Están girando todas con flow macumba, macumba Esto se baila con un saco y una nike vapor Y a todos lo hacemos tocar Ninguno le frena como le frenamos no ven La pusimos en cuatro resales mi pito y amen La saco barra con lo hicimos todos que toquen Mi negro capturo si es que lo tiro pa' sartén Siempre somos nosotros y a todos lo hacemos tocar Suena la batucada si la nota está acá Pa' hacerlo como lo hago yo te tienes que rankear Pero vos no sonás y eso no va a pasar Al toque se calza una tanca y te mueve la nalga si prende la cam Lo haces de gratis y no tiene OnlyFans En video sale copia en el flow de Instagram Esto es Lil Pani sonando chulito No paso de moda como Lee Forwan Los hitters de siempre que vienen y van El barro me muevo como un taliban Escuchame primo, rescatate el perico, ping, ping Testealo al pipi de ciglieco y se junta el trintín Salimos pa' la calle, sacamos todos los bling, bling Las verdes están en los paquetes, en la jarra, el tintín Están luciendo unos pepes, pa' todos ustedes saben Que cuando le hagamos una wheelie nos pidan repes Te pego un julepe, mi negro hdp Te frenamos todos arriba a un teste Llegó el señor Barriga pa' cobrarte o el primo pa' moverte En conexión con Papuela 17 Tenemos los animales, un zoológico son todos mis billetes La guacha dice que está al garete Las morenas están girando todas con un fluma cumba Siempre al ritmo de la tumba Lo manejan cuando salimos de rumba Esto se baila con un saco y una Nike vapor La parda dice que le gusta si salgo elegante Por wey con un flow sultán Turbante taliban, mi negro chamu shantan Todo re picante Estaba tirado pero ahora estamos alante La cubana con diamante Y ahora somos nosotros Con billetes y explotando unos tostos Estamos dando raquetazo del postro Ustedes fantameando y mi negrito le manda de piloto A todos esos gaster que se cortan el rostro Nosotros somos los que son, baby Lil Pan y Full Plug Pa' que afinen y vean cuánto es 100 mil dólares, baby Arriba una recate Crrrr Gank Gracias por ver el video.